O si vamos a cambiar de algo que es bastante útil para nuestro país y que además nos pone en alto porque se trata de belleza, pero de belleza que tiene también un fondo muy sensible y muy importante, sobre todo cuando se trata de representar a nuestro país. Les contamos que aquí en nuestros estudios está Lucía Arellana, Miss Perú Mundo, quien se alista para ir por la corona del Centamen Internacional en la India y a quien por supuesto le damos la bienvenida, Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy y poder contar un poquito sobre nuestro camino hacia Miss Mundo. Y una de las cosas que mencionaba justamente en la presentación es lo que hay detrás de un Miss Mundo porque no se trata solamente de una belleza física de la mujer, que de hecho, de paso, amigos, quienes no la han podido ver, ella es hermosísima. Doy fe de ellos, doy fe de ellos. Los amigos de la mujer peruana, que es lo que más sorprende, ¿no? Sí, totalmente. Loretana, soy de Iquitos, para mencionarlo. Pero hoy en día representando a quienes somos nosotras, las mujeres peruanas, el Miss Mundo es una plataforma muy especial. Tiene un eslogan que se llama Belleza con Propósito, donde buscan a una mujer que sea líder transformacional, que busque hacer un aporte positivo a la sociedad. Hemos venido trabajando, bueno, en un proyecto personal desde que yo tengo 14 años. Como soy de Loreto, empecé allí, bueno, hasta el día de hoy hemos viajado por todo el Perú trabajando, pero el proyecto social que tenemos que llevar al Miss Mundo es de mi región. Es de Loreto, trabajamos con los niños de la zona de Belén. Se llama Semillitas de Belén. Son niños de 2 a 14 años que no cuentan con un acceso a educación, que tienen que tomar una canoa para poder movilizarse y llegar hasta un punto donde puedan recoger sus alimentos para ir a venderlos en la mañana. Y estamos hoy en día construyendo una casa-estancia para ellos, para que puedan acceder a alimentación, educación, programas de contención emocional, programas productivos. Maravilloso realmente. ¿Y cómo se prepara una Miss para un certamen tan importante como el que se va a realizar en la India? ¿Cuál es tu nivel de preparación? Wow, nosotros ahora estamos sin descanso desde ya más o menos 7 meses. Tenemos clases de oratoria, neurooratoria, pasarela, artes escénicas, baile, deporte, porque el Miss Mundo es el certamen más difícil que hay. Tenemos pruebas todos los días. Wow. Pruebas de deporte, vamos a hacer unas danzas del mundo, vamos a hacer una prueba de talento, vamos a tener un fashion show, y es una plataforma increíble para mostrar nuestra cultura, nuestra identidad. Lucía, yo te quiero presentar a Miss Cusco. A Miss Cusco, no es mi mamá. No, creo que es muy... Por favor, Miss Cusco, adelante con tus palabras. ¿Cómo estás? Lucía, qué gusto conocerte, qué gusto saludarte a lo lejos. La tecnología nos permite estar más cerca. Qué lindo escuchar que las cosas han cambiado en los certámenes de belleza, y más allá de la belleza de la mujer, también se resalta y se destaca la labor que hace con la sociedad, pero también algo que es muy importante, porque no solamente se trata de belleza. Tú tienes estudios en Houston, has estudiado negocios internacionales, tengo entendido, pero cuéntanos, ¿por qué crees que es bueno que estos certámenes hayan cambiado respecto a la evaluación que se les hace a las concursantes? El hecho de que no solamente pese la belleza, sino también los conocimientos y la labor que hace de contribución con la sociedad. Hoy en día todo ha dado un giro de 360 grados. Los certámenes de belleza ya no solamente se abocan, como lo decía, por una cara bonita. Ellos necesitan una mujer que sea capaz de ponerse las zapatillas, de ir al territorio donde hay que trabajar. Nosotros tenemos que tener muchísimo contacto con las personas vulnerables que realmente necesitan de nuestro apoyo. Sí se necesita una mujer preparada, intelectualmente, profesionalmente. Como lo mencionabas, yo estudié seis años de mi vida, me mudé a Houston, Texas. Estudié negocios internacionales en Monster College y decidí regresar a mi país porque yo sentía que había mucho por hacer, mucho por trabajar. Y a mí me pasó todo lo contrario. Yo regreso a los certámenes de belleza porque necesitaba una banda que me avale, una banda que las personas digan, yo creo en su proyecto, yo quiero apoyarla. Entonces, yo inicio a los 14 años, me meto al mundo de los certámenes de belleza para obtener esta plataforma más grande, para poder hacer un cambio un poco mayor, con más impacto. Y porque además, justo esas cosas que se miran en un certamen como Miss Mundo es lo que representa realmente lo que hoy es una mujer, que no solamente es una persona que puede ser hermosa, sino que contribuye con un rol muy importante en la sociedad. Y probablemente lograr que una mujer peruana represente a la mujer en el mundo es un logro que todos vamos a apoyarte y ojalá te vayas súper bien ahí en ese certamen. ¿Con cuántas mujeres de otros países estarás concursando? Usualmente son 120 países. Vamos a tener que competir contra 120 mujeres. Es el certamen que más candidatas tiene. Mujeres todas preciosas, todas bellas, todas capaces, pero creo yo que ir a mostrar y representar quién realmente es la mujer peruana va a ser la diferencia. Porque nosotras somos inteligentes, capaces, luchadoras, valientes, perseverantes, pero determinadas en lo que creemos. Tenemos como antecedente también hace algunos años, 2004, si la memoria no me falla, el triunfo de Maju Mantilla, ¿no? Así es, y es un año cabalístico para nosotros, 20 años después. Claro, exactamente. Vamos a tener que traer esa corona. 2004, ahora 2024 es tu año definitivamente, Lucía. Así es, vamos a dar todo por nuestro Perú, por nuestra banda, por representarlos como se merece, pero por sobre todo enaltecer a la mujer peruana. Y en esa oportunidad habrá, por ejemplo, votación virtual, que otras personas también pueden hacer, de pronto si por ahí nos adelantas. No, claro que sí, desde ahora ya estamos en campaña. Hay un aplicativo que se llama Mobstar, M-O-B-S-T-A-R, que lo pueden encontrar en Google Play, en Apple Store, en todas las plataformas. Descargar el aplicativo, crearse una cuenta, buscar por mi usuario, Lucía Arellano, y poner un like en cada foto. Un like es un voto. Necesitamos juntar por lo menos 4 millones de likes. Ya vamos como 50 mil, si no me equivoco, porque empezamos la campaña hace dos días. Entonces tenemos que meterle fuerza para poder, si ganamos, logramos el primer puesto, clasificamos directamente, y tenemos más oportunidades de ganar esa corona azul. Lucía, no te preocupes, después de estar aquí en Encendidos y en RPP, vamos a pasar los 4 o los 5 millones, no te preocupes. Lucía, ¿qué mensaje final, por favor, para las adolescentes, las chicas, que como tú quieren ser reinas, y también hacer una labor social, que es importante, como la que tú estás haciendo? Claro, esta plataforma hace que muchas de las niñas, con sueños de convertirse en reinas de belleza, luchen por ello, que crean en sus sueños, que trabajen, que pongan muchísima determinación, porque para mí ese es el camino hacia el éxito. Hoy en día esta plataforma a nosotras como mujeres nos empodera, que es lo que necesitamos. Entonces, mi recomendación es, por supuesto, que se involucren a descubrir el mundo de los certámenes de belleza, pero siempre teniendo un propósito, que sea el representar a la mujer peruana con mucho amor, con mucho orgullo, y trabajar también por nuestro Perú. Gracias. Gracias a ustedes. Lucía Arellano, Miss Perú Mundo, de Iquitos, de la selva peruana, para todo el mundo. Aquí en Encendidos y en RPP, la voz de...